¿Qué hay zagales? Soy Kira y esto es la primera hora de Hogwarts Legacy ¡Qué ganazas! ¡Qué juegazo que se nos viene! Llevábamos un montón de tiempo esperando este juego Algunos como en mi caso, incluso antes de que estuviera anunciado Y es que cuantísimas veces habíamos comentado en mis grupos de amigos Lo guapísimo que estaría un juego RPG ambientado en el mundo de Harry Potter Ya fuera rehacer aquellos juegos de Harry Potter que tenían que ver con las películas Pero modo RPG o otro completamente distinto ambientado obviamente en lo que es el mundo de Hogwarts Y bueno, aquí lo tenemos La verdad es que estoy grabando esto 8 de febrero No lo estoy grabando el día 7 que es cuando empezó el acceso anticipado Y es que me acaba de llegar ahora mismo a las 8 de la tarde además Que no me ha llegado ni temprano Bueno, es ya la hora de cenar Y estoy aquí, la verdad es que me da igual Quiero jugar, quiero grabar el episodio Quiero subirlo lo antes posible Y bueno, todos sabemos de qué va Harry Potter El mundo de Harry Potter No me voy a enrollar más Así que vamos a leer esta carta Con la que empieza el juego Que dice así Tenemos el placer de informarle de que dispone de una plaza en el colegio Hogwarts de Magia y Hechicería Para que inicie el curso en quinto año El curso comienza el 1 de septiembre Hemos preparado el material que necesitará para comenzar la clase y le acompañaremos en su viaje al castillo Como ya sabrá, el decreto para la moderada restricción de la magia en menores de edad Prohíbe el uso de la magia fuera del colegio a los alumnos menores de 17 años No obstante, debido a las circunstancias únicas de su admisión El ministerio ha acordado cortésmente que el profesor Eleazar Figg Le ayuda a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizo Antes de acompañarle desde Londres al castillo Para que asista al banquete de principio de curso Y a las ceremonias de selección Muy cordialmente, Matilda Wesley, directora adjunta Como vemos, ya tenemos aquí a una Wesley Y bueno, ahora que hemos leído esto sobre la ceremonia de selección Tengo entendido que hará una semana, 10 días Se publicó una especie de test que te permitía saber de qué casa eras Yo no he hecho ese test O sea que lo que me salga, me saldrá aquí en el juego Pero eso sí, por Dios que sea, Gryffindor Yo solo pido eso Yo quiero Gryffindor Y si no Quemaré los cimientos de Hogwarts No dejaré ni la primera piedra Bueno, vamos a darle No me enrollo más Y vamos a darle caña Eso sí Tenemos selección de personaje En esto la verdad es que no voy a demorar mucho tiempo Seguramente, de hecho, vosotros incluso lo veáis editado Vamos a hacer una chica No sé por qué me sale esto con el puntero La verdad es que es bastante incómodo tener que venir aquí con el puntero a darle para que baje Ah, vale, 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 vale Con el otro yo estoy bajo Vale, vale, vale Que yo soy un pelín lerda No sé si luego todos los modelos se podrán como modificar al gusto Me imagino que sí Que se podrán hacer como pequeños cambios Se puede girar, sí La verdad es que me mola esta chica Y esta de aquí también Vale, probamos con esta Vale Ahora podemos cambiar la forma de la cara Creo que casi mejor de frente, ¿no? Vale, cambia las orejas Esta tiene las orejas más de soplillo Esta la tiene más pegada Así se parece un poco incluso a Mifia, ¿eh? De Apleitel Reque Uh, calla, calla, calla Que nariz, calla Madre mía Estas últimas caras Por Dios, qué cara me llevas Que no soy yo tal vez la más indicada de hablar de caras, ¿no? Pero Esta es que me recuerda mucho a Mifia Vamos a hacer algo distinto No, no Con las orejas pecadas Que para volar ya tenemos la escoba Vale Vale Así allá oscurecemos la piel Vale Muy blanca Vale Vamos a darle así dos puntitos Si no vamos a parecer que estamos enfermos Gafas No Déjate Vale Color de pelo Madre mía Qué indecisa que soy para estas cosas Si es que por eso no me No me gusta Lo de hacer yo los personajes Prefiero que me los den hecho Así se queda Vale Vale Ese es el que llevaba Uy No Este tan afro No le pega Vale Al final Casi que puedes coger Y Y hacerlo prácticamente Como tú quieras Elijas Elijas El modelo Principal que elijas ¿No? Yo creo que Lo único que cambia Parece ser Es un poco La cara ¿No? Pues estoy Entre estos dos peinados Este de aquí Y esta melena corta Que le queda súper bien No sé Que yo para estas cosas Son muy indecisos Es que por eso prefiero Que me den el personaje Ya hecho Vale Pues así Así se queda A ver Complexión Pecas y lunares Bueno Bueno pues al final Le he quitado las pecas Le he puesto Ese lunarcito Ahí al lado del ojo Vamos a pasar A lo siguiente Color de ojos Y color de cejas El color de las cejas Se lo voy a dejar Como lo tiene Y el de ojos Pues sinceramente También le queda bien ese Vale No se puede poner Heterocromía Hubiera molado Que se pudiera poner Heterocromía No Esos azules Son muy azules No Le voy a dejar Los que tenía Que me gustaban Creo que eran Estos Ya estamos otra vez Con eso De no acordarme Que era lo que tenía Si yo creo Que eran estos Y la forma De las cejas Se las voy a dejar Yo creo que también Como las tiene Si Se las voy a dejar Como las tiene Vamos a ver Poff Si soy una alumna Pero eso no significa Que no pueda ayudarlo Estoy ansiosa Por llegar a Hogsmeade Obviamente La de chico Unas telarañas Y algo de polvo Nada de lo que preocuparse Ha sido maravillosa Creo que voy a disfrutar Mucho de esta clase No ha estado Nada Estoy ansiosa Por llegar a Hogsmeade Si soy una alumna Pero eso no significa Que no pueda ayudarlo Ha sido maravillosa Creo que voy a disfrutar Mucho de esta clase Unas telarañas Y algo de polvo Nada de lo que preocuparse Estoy ansiosa Por llegar a Hogsmeade Esta No ha estado Nada mal Si soy una alumna Pero eso no significa Unas telarañas Y algo de polvo Nada de lo que preocuparse Seleccionan la dificultad Obviamente En modo normal Ponle nombre A tu personaje Para continuar Tienes que ponerle Un nombre A tu personaje Vale Muy bien Vale El apellido También es obligatorio Dormitorio Bruja Mago Esta elección Determinará El dormitorio De tu personaje Así como El modo En que se dirijan A ti En el juego Bruja Somos bruja Porque Es obligatorio El apellido También Si le damos A empezar A aventura Vale El apellido También Pues nada Bueno Pues parece Que ahora Si que si No No me enrollo Más Y vamos A darle caña Que gana Y canazas Parece que casi Estamos listos Para partir Es una pena Que no tengamos Más tiempo Para lanzar Hechizos Imagino que Habrá practicado Los hechizos Que trabajamos Exacto Profesor Vaya Nunca había visto A nadie Adaptarse tan rápido A una varita De segunda mano Habrá que fijarse En usted Cuando tenga Su propia varita Gracias Profesor Le agradezco Que trabajara Conmigo Antes de comentar Elíasar George Me alegro De que hayas Podido encontrarnos A pesar de lo críptico De mis indicaciones Me he aparecido En destinos Con descripciones Todavía más vagas Aunque debo reconocer Que cometí Un pequeño error En mi primer intento Les he dado Un buen susto A algunas personas Del Westen Ha pasado mucho tiempo Cuando recibí La lechuza Debo decir que Mejor no hablar aquí Elíasar Por supuesto ¿Y si hablamos De camino a Hogwarts? Tenemos un banquete De inicio de curso Y una ceremonia De selección Gran idea Siempre que a tu joven Acompañante No le importe Mi presencia Para nada señor Adelante Hace siglos Que no voy al castillo Sería interesante Ver esa vieja Montaña de piedras Uy Algo le persigue Esa mirada Hacia atrás Ha sido de Están persiguiendo Bueno pues parece que Por fin vamos Camino a Hogwarts Ahí está Ahí está Alguien le está persiguiendo Quien lo sabe De hecho ya Cuando ha dicho Eso de No 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 hablemos De lo de la lechuza Aquí no Cuando ha dicho Lo de la lechuza La música Como está Guau Guau Que feelings Madre mía Yo creo Yo creo que además Todos los que hemos crecido Con Harry Potter Este juego Va a ser Una gozada Tenemos muchas expectativas Puestas en este juego Menos mal que llego Antes de que te fueras a Escocia Por los pelos ¿Quién es tu joven acompañante? Acaba de llegar ¿Ahora? Sí señor Yo inicié la escuela En el quinto año ¡Qué extraordinario! Y tanto Ninguno de los miembros Del cuerpo docente Ha visto a nadie Entrar en Hogwarts Tan tarde Ni yo tampoco Caro Como los alumnos De quinto Llevan cuatro años Perfeccionando Sus habilidades mágicas El director Quiere que ayude A ponerse al día A la nueva incorporación Antes del inicio Del trimestre Bueno No podrías tener Un mentor mejor El profesor Fick No solo es Un excepcional profesor Sino también Un mago Extraordinariamente Intuitivo Y dotado El señor Osnrick Es dado a la adulación Uno de los motivos Por los que ha llegado Tan alto En el ministerio Parece que es el pelota ¿No? Del ministerio Sí Hay distintas opiniones Sobre la magnitud De la amenaza De Runrock Todavía tengo que convencer A mis compañeros Del ministerio Pero creo que Es una importante Amenaza Y Fue tu esposa Elíasar Quien me avisó De sus actividades Hace meses Miriam ¿Cómo? ¿Cómo? Me escribió sobre Runrock Antes de fallecer Se preguntaba Que sabía el ministerio Sobre sus planes Antes de poder responder Recibí esto Es lo último Que me envió Elíasar Llegó con la lechuza De Miriam Pero sin correspondencia La conclusión es Que tuvo que deshacerse De ello Para salvarlo Lejos de Runrock Supongo No puedo abrirlo Lo protege una magia Ciertamente poderosa Parece metal De los duendes Ese símbolo ¿Qué es? Ese brillo Yo no veo nada Ni yo Por Merlin La hostia Espere No sabes Coño Madre mía La casa del dragón Chaval Esto que es Juego de Tronos O Harry Potter Madre mía Pero se ha comido Al otro ¿Se lo ha llegado A comer O ha saltado? No lo he visto He quedado Tan flipada Joder Que viene Que viene Que viene Madre mía Como empieza Esto Nos hemos teletransportado A algún lugar ¿No? Una poción Herbovitalizante Vale Pulsa Fía abajo Para curarte ¿Qué ha pasado? Pobre George No puedo creer Que ¿Qué le habrá pasado A ese monstruo? ¿Atacar un carruaje En el aire? Un dragón normal Nunca Profesor Señor ¿Dónde estamos? No estoy seguro Pero esa llave Que descubrió Debe de ser un traslador ¿Un traslador? Un objeto encantado Para llevar a quien lo toque A un lugar concreto Ya me encuentro Algo mejor Señor Por si quiere echar un vistazo Muy bien Pero no se aleje No sabemos Quien creó Este traslador Ni por qué Ah vale Nos movemos Por cierto He colocado ahí La cámara No se como es La interfaz Porque no he visto Absolutamente nada Y cuando digo Absolutamente nada Quiero decir Prácticamente Que no he visto Ni todos los gameplays Que se han ido publicando Para promocionar el juego Para enseñarlo No he visto Prácticamente ninguno Creo que vi el primero Y no he querido ver más Y no se La interfaz Como es Así que he colocado La cámara ahí Si veo que molesta Que no es el mejor sitio Pues la moveré A otra esquina Pero yo creo que ahí Por el momento Parece que está bien ¿Hasta dónde nos ha llevado Ese traslador? Más lejos de Londres Y de donde nos llevó El carruaje Estamos en las Highlands Escocesos Señor Esas ruinas ¿Crees que... El traslador Debía llevarnos allí? Así es No ha sido el día Que esperábamos Ninguno de los dos Pero Miriam Envió ese traslador A George Por un motivo Y me parece Que ella Y ahora George Murieron buscando Lo que quiera que sea A lo que conduce Y si está segura De que está bien Y no es mucha molestia Me gustaría echar un vistazo Desde luego Sí Bien Veamos si encontramos Un camino Por tenue que sea Bueno pues parece que el profesor Da por hecho Que el pobre George Ha muerto Uy Vaya con cuidado He roto el jarrón ¿Qué he hecho? Levanto la varita Poner de dos Levanto la varita Lo que te ando botones Ahora mismo Supone que sacó su esposa El traslador Que nos trajo Buena pregunta Miriam pasó años Buscando pruebas De una forma De magia antigua Olvidada hace tiempo Magia antigua? Sí Una poderosa magia Que muy pocos Podían usar Y que parece Perdida en el tiempo Vaya Y salto Tenemos salto Y es en sí Un baluarte de ella No sé Donde llegó A sus manos El traslador Pero estoy seguro De que tuvo que ver Con esa búsqueda Ahí está el camino Descendente Por aquí La verdad es que Las vistas Son increíbles Pero señor ¿Por qué buscaba Su esposa Pruebas De esa magia Perdida? Miriam quería Comprender Por qué una magia Tan poderosa Había desaparecido Del mundo mágico Hablaba del bien Que podía hacer Pero la magia No es distinta De cualquier otro poder Lo que importa Es quién La maneja ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío Parece una suerte De encantamiento Alguien quería Bloquear este camino Veamos esos movimientos De varita Que ha estado practicando Concéntrese En el centro Lanzamiento básico Usa R2 Para realizar Un lanzamiento básico ¡Wow! ¡Excelente! Usa la cámara R Para seleccionar Bueno La cámara R Quiero decir El stick derecho ¿No? Para seleccionar Un objetivo activo Si prefieres Seleccionar objetivo Y mover el avatar Usando el mismo joystick Desactiva la opción Apuntado relativo Con la cámara En los ajustes Podemos romper Jarrones Madre mía ¿Pero nos dan algo? Madre mía ¿Por qué me hacen esto? Juego al Zelda Quitad el juego Rompiendo jarrones Juego a God of War Me paso la vida Rompiendo jarrones Los tengo que romper Absolutamente todo Y me ponéis jarrones Aquí también Madre mía ¿Por qué me gusta tanto? Los penjarrones Su habilidad con la varita Mejora con cada hechizo Gracias señor Jiji Ah Ahí arriba Yo voy a sospelear Por aquí Sabía que tenía Que haber algo 44 monedas de oro Parece que hemos encontrado Pues yo no doy por hecho Que George Haya muerto A ver Que es lo más lógico Ya estamos llegando Madre mía Tenga cuidado Madre mía Es que estas cosas Son alucinantes Pero es que son Son flipantes Da igual La de años Que llevemos Llevemos viéndolo En los En los videojuegos Iba a decir En la película Es que Nos sigue pareciendo Igual de increíble A ver Podemos mirar No puedo correr Ahora mismo ¿Por qué construiría Nadie esto aquí? Sospecho que valoraba Su privacidad Ese traslador Nos trajo aquí Por un motivo Le echemos un vistazo A ver si vemos algo Fuera de lugar Vale No me dejo correr Ahora mismo El mini papa Te muestra Los alrededores Contigo Que somos La flechita morada En el centro Este Y coro No El amarillo Es tu objetivo Actual Pulsa Y mantén arriba Para acceder a los detalles Del objetivo De la misión Vale Si le damos Hacia arriba El camino A Hogwarts El profesor Figg y yo Hemos usado El traslador Para viajar A un remoto Cantilado Situado En las Highlands Escocesas Tenemos que Explorar Las misteriosas Ruinas Ya que parece Que el traslador Quería traernos Hasta ellas Vale Volviendo La hadas Se quita Investigar Vale No vamos a tocar Nada Hasta que No No Inspecionemos Todo Seguramente Encontremos Por aquí Algún Cofre Aunque bueno El objetivo Parece ser Que está ahí Esa piedra Encantada Y cristalizada Otra vez No Que estará Bloqueando No digas Ni hagas Nada Vale Vamos a Investigar Aquello Vale O sea Que puede ser Que este Fuera El dueño Madre mía Yo lo tengo Que romper Absolutamente Todo Bueno Muy afamado Muy afamado No será Cuando no lo conoce ¿Eh? ¿Eh? Bueno Vamos a hacer El objetivo Eh Se escucha algo Susurros ¿Qué es esto? Profesor Fig Guau ¿Qué es eso? Ey Vale, vale, vale Es el profesor Es el reflejo Del profesor ¿Qué raro ¿Por qué? ¿Por qué conjuraría Nadie aquí Esa piedra Encantada? ¿Y cómo es que hay Una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada ¿Por qué? Ella sí que lo ve Como el del recipiente Del traslador El nombre de Merlin Por el corazón de Godric ¿Dónde estamos? Nos hemos vuelto A teletransportar Pero ¿Alguien ronca? Despierta Al duende Ah Ya decía Yo digo Estoy escuchando ronquido Pero ¿Por qué Ella sí que Ve ese brillo Ve esa especie De magia? ¿Dónde estamos? ¿Hola? Duende banquero Ah Estamos en el banco Madre mía Que uña No puede ser Un momento Lo hemos pillado En mitad de la siesta Es normal A mí me pasa lo mismo Si me despiertan En mitad de la siesta Me quedo así Un momento atontado Bienvenidos al banco Mágico Gringos Cámara número 12 Supongo ¿Cómo lo sabe? ¿La llave? ¿El traslador De su esposa? Ah Sí Pues claro Bien Por aquí ¿Cómo sabe? No se separe Con tan solo vernos Ay Dios Nos vamos a montar Ustedes primero No saquen las manos De la vagoneta A menos que deseen Perderlas ¿Cuántas cámaras Hay en Gringos? Cientos De hecho Pasaremos por unas cuantas De camino a la cámara 12 Justo ahora Estamos bajo el vestíbulo principal Las que ven Son las más nuevas ¿Son comunes Las entradas privadas Al banco de Gringos? Son de lo más inusual Solo alguien De gran poder Y riqueza O ambos Solcitaría un servicio así Hay que coger aire ¿Cómo? Para el agua Es una medida De seguridad ¿Ya conoce La perdición Del ladrón? Me han hablado de ella Estamos pasando Por las cámaras más bajas ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 Se construyó Un poco después De la fundación De Gringos Hace más de cuatro siglos Se encuentra En la parte más profunda Del banco Acomódense Falta mucho Para llegar Madre mía Vamos ahí Al centro de la tierra Número de cámara Cámara 12 Qué mirada Un día importante Adelante Uf No me gusta Esa mirada Esos ojos rojos Esa expresión Sí Ella también Se ha quedado Con la misma sensación ¿Y a dónde va? ¿A dónde va Están corriendo? Ese trama Algo Como el brillo Del recipiente Del traslador No Más oscuro Vi ese mismo brillo En el collar del dragón ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos Quién era ese dueño Entonces Ambos sirven A la misma persona Ya casi nadie En la visita No me di cuenta Si el dragón Llevaba el medallón Igual que tampoco He visto El brazalete De este duende Pero si brillaba Con una luz Más oscura Deben de servir A la misma persona O sea Que no la va a liar ¿Cuándo se accedió A esta cámara Por última vez? Un duende Ocupa mi escritorio Desde hace Cientos de años En ese tiempo Nadie ha visitado La cámara 12 Hasta ahora Ah Por eso Sabe Que nuestra cámara Es la 12 Porque Está ahí Cientos de años Esperando A que alguien Venga Que no es Que sea Una No es que sea Una recepción Para distintas cámaras Es que es una recepción Especialmente Para el que venga A abrir La cámara 12 A ver Vamos a echar Un vistazo Venga Vamos Para adentro ¿Qué cree Que debemos Buscar? No lo sé Señor Me preguntaba Si podría Las instrucciones De la cámara 12 Indican que Debo permitir El acceso A quien traiga La llave Y después Cerrar la puerta Alto Hostias Que nos deja Encerrados Ese muro Brilla Brilla ¿Rebelio? Sí Un encantamiento Revelador Qué mejor momento Que este Veamos Que se nos pasa Por alto Prepare la varita Y céntrese Vale Vale a ver Usa el stick Izquierdo Para sujetar Bien la varita Y diríjela Por la guía Del símbolo Para aprender El hechizo Cuando aparezca El comando Correspondiente Púlsalo Para acelerar El movimiento De la varita Por la guía Del símbolo Vale osea Que tenemos Que hacer El símbolo Este de la R Y por el camino Tenemos Un par de X ¿No? Venga vale Vamos hacia Hacia arriba Hostias Que es eso Rojo Que nos persigue Si eso rojo Nos pilla Entonces Daría Lo daría Por malo Como que no Lo hemos aprendido Yo lo había visto Sin el rebelio No vaya a ser yo La maga Más poderosa Del universo ¿Eh? Que esté aquí Perdiendo mi vida ¿Quién lo habría dicho? En el recipiente Del traslador Si lo que ve Revela el camino Que hemos de seguir Diría Que estamos a punto De descubrir El secreto De la cámara Detrás de usted Pero por qué Nosotros podemos Ver Y Y no solamente Podemos ver Sino que además Podemos interactuar Con ese tipo de magia Sospecho que habrá Que ganarse La salida ¿A qué se refiere Con ganarse la salida? ¿Cree que es Una especie De prueba? Tiene toda la pinta Pero con qué fin Lo desconozco No se separe Si las cosas Se tuercen No será posible Desaparecerse Para salir De Gringotts Hombre yo supongo Que este tipo De pruebas Son para Para hacer un filtro ¿No? Para que llegue El que se lo merezca El que se merezca Llegar ¿No? El que Está predestinado A llegar No Obviamente Para que venga Cualquiera Y robe Lo que sea Que haya aquí Pero bueno Parece que nuestra alumna Nuestra protagonista Es una persona Muy especial Porque ¿Qué es eso? Me callo Vale, vale Al tocarlo Ha como cambiado Vale pues Como decía Que parece que nuestra alumna Es una persona Bastante especial Porque No solamente Parece ser Que puede Bueno parece ser No Que puede Interactuar Puede ver Puede percibir Y puede interactuar Con la magia antigua Cuando estos magos Que ya son profesionales No pueden Sino que Ya en el momento En el que se nos permite Entrar a Hogwarts En el quinto curso Que es algo Tremendamente excepcional Pues algo de especial Tiene Esta chica Vamos a ver Vamos a ver Ey Hay algo ahí En el suelo Hay algo ahí Parece que ha causado Que cambie el suelo Esa estatua ¿Qué estatua? ¿Qué? No la ve Veo una especie De estatua Pero solo como Un reflejo En el suelo Pero está al revés Vale Otro hechizo más Vale Pensaba que iba a explicar Algo sobre el hechizo Pero no Es lo mismo Vamos Vamos Lumos Has obtenido El encantamiento De iluminación Lumos Se ha asignado De forma automática De forma automática A tu conjunto De hechizos Lumos Ilumina la punta De tu varita Para ayudarte A ver mejor En zonas oscuras Por cierto Hablando de zonas oscuras Me ha recordado Que esta versión La de Playstation Tiene como Tiene como Una misión Exclusiva Y según he escuchado Es un poco así Con un ambiente De terror Según he escuchado Vale Mantén R2 Y pulsa Triángulo Para lanzar O finalizar Lumos Vale O sea que cuando Pulsemos R2 Vale Si lo pulso Únicamente Lo que son Esto que es Hacemos El ataque Pero si lo mantengo Pulsado Se abre ahí Como Las habilidades Que vamos a poder Tener como Cuatro hechizos Parece ser Vale pues Definitivamente Yo creo que la cámara Seguramente Se va a quedar ahí Porque tenemos El mapa A la izquierda El objetivo También Encima del Minimapa A la dereza La vida Las habilidades Yo creo que se va a quedar Ahí la cámara Por el momento Ahí está No nos tendremos Que dar de hostias Con él Vale Con él A lo mejor No Pero con los otros ¡Cuidado! ¡Pero tengo! ¡Uf! ¡Levioso! Lanza Protejo Contra Ataques Enemigos ¡Uf! ¡Hostias! Me ha dado Venga Atácame Que tengo que cumplir El objetivo Desmayo Desmayo ¿Ha dicho Desmayo? Desmayo Cuando están así Se pueden rematar De alguna manera No me alejo Yo me quedo aquí LUMOS Profesor Profesor Figg Profesor ¿Dónde está? Esto no me gusta ¿Dónde se supone Que debo ir? Hemos quedado Solos ¿Qué está pasando? Los vestigios De magia Parecen guiarme A algún lugar Vale Es allí Vale Sí, sí Aquí Ahí es donde Me conducen Ese brillo De nuevo Más LUMOS Vale Espérate ¿Me tengo que poner En una posición Para los tres? Vale Vale Yo creo que No es simplemente Vale Aquí Sí Tenía que buscar Un punto común Voy a ir de aquí Por mis medios Vale Esto no me lo han enseñado Eh Le había dado Eh Le había dado Revisa los objetivos Para conocer El camino A seguir Pulsa R2 Para destruir Las estatuas Con el lanzamiento Básico Sí Lo que estaba Lo que estaba Haciendo Estaba en ello Estaba en ello Vale Una menos Dos menos Ahí está Mantén triángulo De remate Ni ataque especial Simplemente Atacamos normal Y hace más daño Vale Mantén pulsado el triángulo Mientras lanzas Protejo Para contraatacar A los enemigos Con desmayos Correcto No No Que le había dado No No Me dime Madre mía Lo que me gusta Lo que me gusta a mí Lo que me gusta a mí Lo que me gusta a mí Rodar Revisar los objetivos Para conocer Vale Mantén protejo Vale Hay que cumplir El objetivo ese De hacer tres veces El contraataque Ahí está No Pero dale a ese Dale a ese Que es el que está Aturdido Ahí está Dale 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 Ahí está Uf Me van a matar En el tutorial No Vale Vale Corre 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 Uf Vale Que sí Que sí Que ya lo sé Que ya lo sé Que ya lo sé Que ya lo sé Pero es que tarda mucho en reaccionar Con el ataque Desmaios Protengo Desmaios Dale, dale, dale Es que le estoy dando Y a veces parece que le cuesta un poco Lo de lanzar el chifo Hay veces que en el combate Da la sensación como que A lo mejor es que yo le quiero dar Mucho más rápido De lo que ella puede hacer La animación puede ser Vale, podemos esprintar ya Vale, parece que no hemos teletransportado a otra sala Investigar Vale, supongo que hay que ir ahí sí o sí Pero vamos a mirarlo todo ¿Dónde está? Hey, un cofre No veo el modo de abrir la puerta Vale, no hay nada por aquí Aquí hay otro Vale, y el profesor Parece ser que está aquí En la otra puerta Espera, espera, espera un momento A ver Pues tendremos que ir aquí No lo sé Pero encontré esto Flotando sobre esa Jofaina No es una simple jofaina Es un pensadero Para ver recuerdos Exactamente Me pregunto Síganme Ese es el de la estatua La estatua del acantilado Todo está en su sitio El traslador está bien escondido Quizá, muy bien No sé si la ruta que hemos creado Es imposible de seguir Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua Pero yo puedo Tu capacidad para ver lo que otros no pueden No bastará, Percival Estamos confiando a quien se embarque en esta senda Poderosos secretos Un saber que otros querrían obtener A cualquier precio Sí Y si tenemos razón, Charles La bruja o el mago que supere estas pruebas Demostrará que merece ese conocimiento Y la responsabilidad que eso implica Hemos hecho lo posible ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor Asombroso ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos La magia que Miriam Siempre creyó que existía Pero nunca Miriam Y tal vez George Murieron buscando un conocimiento Que llevaba siglos latente Y usted parece Ser la clave para comprender ¿Por qué? Hostias Problema ¿Quiénes serán? No lo sé Pero señor No debería estar Se fue corriendo a chivache Tenía razón Runrock Runrock Ese es el del periódico Parece que mi reputación Me precede Estaba empezando a pensar Que nadie iba a visitar nunca La cámara de Rakam ¿Y por qué estás aquí? No será necesario Solo Dadme lo que hayáis encontrado Y podemos dejar Lo pasado en el pasado Señor Tenía la llave de la cámara Piénsate bien Lo que vas a decir Solo Digo que las instrucciones Para la cámara 12 Eran muy claras Señor Se lo repito Solo debía permitir el acceso A quien tuviera la llave Y usted No tengo paciencia Con los traidores Ahora Íbamos por No voy a darte Nada Bueno Quizá tu joven Acompañante de aquí Copere No El guardia en absoluto Espero que esta vez sea Para protegernos A nosotros Y atacarlos A ellos A nosotros Vamos a huir Corre Vale, vale Salimos Salimos Está bien Estoy bien Nunca había visto Un duende tan poderoso Además Mi magia no parecía Afectarle ¿Dónde estamos? No puede ser Quien haya dispuesto El pensadero El guardapelo Y El camino hasta ellos Quería a alguien tan Hábil Como usted Ay, la música Venga Vamos a la ceremonia De selección No me digas Que no ha teletransportado A Hogwarts Qué guay Madre mía La música Madre mía Madre mía Madre mía se le ponen los pelos de punta a la piel de gallina nada más con la música ay, a qué recuerdo de tantas cosas, de esos años de las películas uff no sé cuánto llevaremos llevamos casi, casi una hora ah, bien estaremos en la ceremonia de selección no soy experto, pero eso parece más adecuado bien estudiaré este guardapelo cuanto antes pero primero hablaré con el ministerio deben saber lo de George y alertarlo sobre Runrock de momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo claro, señor gracias ¿una ceremonia de selección? Fineas maigelus Black Prepárese para conocer al director Fig, gracias por haber venido La ceremonia de selección acabó Ha habido complicaciones ¿Complicaciones? El problema con los duendes... Basta, duendes, no tengo tiempo para rumores Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba Si tienes suerte, aún podremos hacer su selección esta noche Estaré en contacto Vale Pues vamos allá Por favor, que salga Gryffindor Que me salga Gryffindor, por favor Sombrerito, sombrerito, pórtate bien Ah, sí Eres algo mayor que los otros, ¿no? Llegas aquí con preferencias e ideas preconcebidas Ciertas expectativas Sí Sí La verdad es que sí Vengo con preferencias, sobre todo La verdad es que no sé si seguir con la selección O dejarlo aquí Venga Venga, vamos, vamos allá, vamos allá Estoy deseando empezar las clases Tengo muchas ganas de explorar Tengo muchas ganas de explorar Estoy deseando explorar, Hogwarts Y el mundo más allá del castillo y sus terrenos Desde luego Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte Me pregunto ¿Qué será lo que detecto en ti? Un cierto sentido de... ¿Qué? Osadía, curiosidad, lealtad, ambición Bueno La ambición es claramente Slytherin Lealtad Lealtad Tengo un gran sentido de la amistad Y valoro ese rasgo en los demás No te rindes fácilmente, no No temes los retos que puedas encontrarte Y tu lealtad a un amigo Ha hecho que llegues tarde aquí esta misma noche Tal vez encajes bien... ¡No! ¡Hufflepuff! ¡No! La ceremonia de selección El sombrero seleccionador tendrá en cuenta tu decisión para destinarte a una casa La casa Hufflepuff asociada a la paciencia, la lealtad y el trabajo duro Afectar casa No Elegir una casa distinta Asociada a la osadía, la valentía y la cabal Venga Ravenclaw asociada a la inteligencia, la creatividad y el ingenio Asociada a la astucia, la ambición y el ansia de poder A Slytherin Esa estaba clarísima Bueno, yo sinceramente quiero ser Gryffindor Así que lo que diga el sombrero Además ¿No fue así? Como sucedió en Harry Potter y la Piedra Filosofal Harry no aceptó ir a Slytherin Dijo que quería ser Gryffindor Y yo también Una entrada por todo lo alto Nuestro primer trofeo ¡Desea Gryffindor! Ya somos oficialmente una Gryffindor Ah, y una cosa más Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada Este año la temporada de Quidditch se ha cancelado ¿Qué? ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba Pero No me tienten Están aquí para perseguir su futuro académico Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana Menuda entrada Encantada de conocerle Soy... Profesora Weasley ¿Tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor Como le decía Soy la profesora Weasley Es un placer El placer es mío, profesora Como subdirectora Es un verdadero honor para mí Acompañarle a su sala común Es por aquí Bueno, parece que el director No es tan agravable y tan cercano Que los alumnos empiecen en quinto año Seguro que será una aventura Estoy deseando empezar Recuerdo la primera vez que entré en la sala común de Gryffindor Después de la selección ¿Usted fue Gryffindor? Soy una Gryffindor Pero siempre se me olvidaba la contraseña cuando era joven ¿Contraseña? ¿Contraseña? La contraseña es Grata Domum Grata Domum Puedes entrar Bien hecho Ahora, entre e intente dormir un poco Mañana le espera un gran día Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase Gracias, profesora Weasley De nada Espero que disfrute su primera noche en Hogwarts Dulces sueños Bueno, pues No sabía que al final podíamos elegir la casa Pensaba que era lo que te dijera el sombrero y ya está Pero Oye, me parece bien Parece que no hay nadie Será mejor que vaya a la sala común Le damos la bienvenida a Hogwarts Y bueno Vamos a dejarlo aquí Guau Que chulada Que chulada Vamos a dejarlo aquí Yo creo que como primera toma de contacto Está bien Además, ya sabéis El primer capítulo siempre lo suele hacer de una hora Para esa sección que tenemos De la primera hora de Donde probamos juegos durante su primera hora Entonces Vamos a dejarlo aquí Está increíble Las primeras sensaciones La verdad es que son fantásticas La verdad es que a cada cosa que ves Te trae recuerdos de las películas Te trae recuerdos, ¿no? De tu infancia Y bueno Yo creo que va a ser así seguramente A cada paso que vayamos dando Que vayamos descubriendo Todo este colegio Sus alrededores Las aventuras que vayamos viviendo Todas las cosas que además vayamos aprendiendo en clase Bueno No me voy a enrollar Vamos a dejarlo aquí Os espero en el siguiente capítulo Y antes de iros Que no se os olvide Dejar el like Y suscribiros al canal Que es de las pocas cosas Que quedan gratis Bye